Bájate pendejo, te sacaron. Es que mis hermanos se subieron, ellos no están pendejos, tú sí, bájate la chingada. No mamá, no estoy, no, si estás, te conozco, yo te hice, eres pendejo. Bájate la chingada. Yo no me caigo mamá. Si te caes, encima del chingazo que te pongas, te voy a dar otros dos, para que se te quite lo pendejo.